oye como es la vaina esto no en tu país pero sí en corea es una tienda cerca de mi casa es muy interesante porque no hay ningún empleado mira es una tienda de las cositas para los estudiantes aquí tenemos polígrafos y todo libretas y no hay ningún empleados solo aquí tenemos la máquina para escanear y pagar por ejemplo si quieres comprar un polígrafo pues coger mira aquí sale mi cara voy a pagar con samsung pay con la tarjeta de crédito ya está ya esto es el mío 이용해 주셔서 감사합니다 adiós es increíble nadie roba aquí en corea tú piensas que esto funcionaría en tu país ea ha ok el reviento